Bienvenidos, mando, al capítulo 19 del Residente Malevolent. Nos quedamos en que ya encontramos a la Ashley. Pues hay que rescatarla. Hay que sacarla de su prisioncita. Supongo que estamos en busca de una tarjetita. O de mejorar la que ya tenemos. ¿Qué puerta será? Pues las dos llevan al mismo. Ah, no. Ah, qué otro caso. La neta sí vamos a guardar porque no he guardado desde hace rato. Muy bien, vámonos de aquí. Permítenme cerrar mi agüita porque si no luego se cae y se hace un desmatre. Listo. ¿A ver aquí qué hay? Ay, allá hay algo. Curioso. A ver. Nada de aquí me sirve. Una puerta. Ay, no. Un regenerador. Con cáncer. Oye, aquí está el güey. Ay, pero no tengo la mira. No, más no le di. Quédate ahí, broder. Quédate quieto, tontito. Listo. ¿Qué? ¿No se murió? Ah, déjame. Maldición. Es que era para que ustedes vieran esa muerte. Vija clásica. Ahora sí, perro. Asómate tantito. Toma. No le di. Toma. Ese sí le di. Toma. 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 Y unen la patita para que se caiga y me deje ver su espalda. No manches. Ahí está. Voy, bicho chinga, bro. Muchas gracias. ¿Qué que hay? A ver. Primero esto. Uy, balas. Pues gracias, eh. ¿Ya pa' cuándo? A ver esto que hay aquí. Que hay un cuarto. Vamos primero al de aquí. Uy. Una plantita roja. Uy. Una plantita verde. Que no hay nada. Uy, me espantas. Ese es el pasadizo ese. ¿Qué demonios se estarán cultivando en estas placas de Petri? Deberían de tener nombre. Ah, no veo. Uy, ¿qué es esto? Uy. Balitas. A ver, ¿este no se abre? Uy. Qué estafa, qué estafa. ¿Qué es esto? Eso parece tejido vivo. ¿Pero de qué? ¿De qué? Pues quién sabe. Estos aquí son más grandes y grotescos. ¿Quito? Ya avanzamos, chao. De nada nos sirve criticar los implantes de los demás. Vamos a poner esto. Uy, cuervos. Vamos a intentar matar muchos. Nada más maté dos. Bueno. Sí necesitaba de esas balas. ¿Qué pasó, mi búho? ¿Cómo estás, mi brother? ¿Qué haciendo hasta acá? Uy, papá. Ya de si la haya. Gosto lo que necesitaba. Pa' la comidita. Ya. Ya. Ah, caray. ¿Ya no hay ningún tesoro? Ah, caray. Ah, sí voy bien, sí voy bien. Me espanté por tonto nada más. Tonto nada más. Podría vender esta mira, porque en realidad no me ha servido de nada. Esta tampoco me sirvió demasiado. Está bien, chico. A ver, vamos a negociar. A ver, ya vendí y sí me compré el chaleco. No me alcanzó para la otra, pero... Ah, está bien. Todavía no es el final. Todavía ni libero a Ashley. A ver, aquí hay gente. Buenas tardes. Nadie me escucha. Comprobar. Pues ni pedo, banda. A seguir con el chale. Aquí andamos. Porque aquí es donde nos puso la vida. Agaray. Y no tiene que venir por acá. Ah, no manches, que ahora voy a tener que regresar. Pues creo que sí. Ni pedo. Ah, mira. Qué coqueta. Bueno, ¿para qué ven cómo regreso? Nos vemos allá. Bueno, bueno, de camino al... A con Ashley nos encontramos gente... Pues vamos a patearles la cola. Uf. Qué potencia la del Leon. Ay, creo que iba a explotar. Ay, maldito. Sí me dio directo. Maldito seas. A ver. Ah, mira. Tengo una de... Otra de amarilla. Qué chido. Toma. Ah, no manches. No le dio. Qué chile. Cámara, perro. Ah, mira. Una granada. No la había visto. Ah, pinche menso. Me falló dos flechas. Pinche tonto. Ay, no. Ay, ya. Cámate, chavo. Puta. No sé que hay uno aquí. No. Ya, ya muérete. Muérete. Ah, qué cacerso, eh. Uy, casi me da. Listo. Ah, sí, 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 sí. A ver, ¿qué es esto? Qué... Bla, 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 bla. Toma. Buenas noches. Aquí venden pan. Ay, se me antojó un pancillito. Pero se comieron mi pan. Pinche gente. Ah, caray. Hasta aquí a la derecha. Creo que me pasé de largo del... De la celda de... Ashley. Ah, mira. Uy, balas. Ah, sí, todo menso. ¿Qué pasa? ¿Ya no está? ¿Qué pasa? Ah, sí está. León. Vámonos, chava. Guardar, claro que chí. Muy bien. Ya guardadito. Cartuchito. Vámonos, pinche. Ashley. Ay, no, lo culero es que van a volver a salir. Ah, qué pedo. Ah, qué pedo. Una cartita. A ver si la quiero leer. Sí, sale. Avión de papel. Quizás ya te haya... Se te haya ocurrido, pero podrías salir de aquí mediante el... Conducto de vertidero de basura. Ah. Ok. Me parece bien. Está más cerca. Vámonos. Vámonos. Uy, pinche Ashley. A ver, vamos a poner la escopeta porque, pues, no quiero arriesgar. Acércate, perro. Acércate. Toma. Pa' su casa. Toma. Pa' su casa. Toma. Pa' su casa. Ay, no. Me jucaste a ese trozo. Váganse pa' allá. O lo hago pa' allá. Ay, maldito. ¿Ya se murió el otro? Ya. Bueno, manches. Te lo cubre. Vámonos, mi estimada. Que para eso... ahorré tantas balas. Ahora sí, ponte esta. Sigamos. De cucarachas mutantes. Quédate aquí, chava. Hijo de su madre. Hijo castrocine. ¿Te gusta o te encanta? Hijo de su madre. Mirale, ese perro ahí viene. Digo, ahí va. Hijo de tu puta madre. No. Vámonos. No. Vámonos. No. un beijo tonto toma ay no no crees pero es un bicho normal ah es de los que te chupan creo no te ve chli vámonos ya de aquí verga ay no quítate de ahí ashli a ver déjame pongo algo que no la vaya a matar no manches que se me va y justo el que sigue vivo es el castrocito ¿verdad? pobre perra que voy tan castroso a ver pues mira ya tengo tres vamos a combinarla con una de estas y para el plato así vamos de aquí ah caray esta tele se rompe maldita es nomás el cristal a ver me lo alcanzo que mara pinches li vente deja de andar comiendo moscas pichos viejos miedos vámonos de aquí parece que esto es todo eso bueno eso bueno vámonos vámonos león es bien fresa lo escuchaste no manches no manches párate hay un generador puta chingadera ¿está vivo? no a ver ¿y esto? hijo de perra hijo de la chingada necesitaba que se parara pero ahora voy a quemarlo ay no manches Ashley vámonos Ashley ay no seas mamón ábrete pendejudo ah bueno ya se ya se paró ya me lo puedo balasear a gusto ah ya se murió listo a ver como si te veo medio ir me quita métete aquí deja descubro como salimos y ahorita te hablo no creo que ella me fuera a ayudar a empujar o si no manches que si cámara lléveme a Ashley ¿por qué hay música de suspenso ah no man hay otro generador regenerador a esta se cerraba ahorita vemos qué pedo qué imbécil soy lo usé hijo de su madre se movió tanquita ahí está no manches hay una bolsa ahí en el piso y me espanté creí que era otra otro regenerador eso no es amor que te deje guardadita hasta que te digo ya vente un poquito esconderse también ayuda cámara Ashley ponte dura vamos a empujar esto que al parecer ya otro de estos se murió ay no que es este un un infectado ay pendejada ah no no es uy a ver y no hay tesoros aquí abajo no y los ojos del gato uy una hierba a ver qué pedo con esto ah sí hay que dejar a Ashley por allá allá atrás un ratito a ver todo bien al 100 vamos solo espero que no se la roguen la chingada ya estoy harto de ustedes estoy harto del PRI vamos a quitarle la mira y vamos a ponerme esta arma salieron salieron volando bien perdón por qué se palla voy a tener que usar la normalita porque están lejitos hijos hijo de puta voy a penila vites and vites donde va viejo corto ¿Quién dijo eso? ¡No manches, hijo de perro! Ese wey pega duro. ¡No manches, que capturaron a Ashley! A ver si puedo subir. ¡No, ya vale, vale! Se supone que debe de haber un control aquí para esa naza. Aquí está. ¡Sí! No puedes manejarlo mientras la bola no haya vuelto a su lugar original. ¿Ya se murió? Muy bien. ¡Pero me, pero me! ¡Ay, cabrón! ¡No, ya se le robaron! No hay problema, Ana. Está tranqui. Mira, ya salió. Otro disparito. ¡Pómalo! Ya no hay nadie acá. Le cortamos las patas. ¡Uy, escucho! ¡Ah, mira! ¡Qué bueno! ¡Nada abajo! Gracias, compa. ¡Deja, deja! ¿Dónde me enciendo ahí? ¡Oh, no me manches! Casi la bala se oiga. ¡Quieto, quieto! Listo. Ahora sí, ya nada más vamos a... ...activar esta. ...deja de quedarte para una pendeja. ¡Chill, vieja! Vamos a activar esto otra vez. ¡Chill! ¡Chill! ¿Él fue el que gritó eso? Sí, fue él. ¡Ay, me espanto! ¿Quién está gritando eso? ¡Ay, acá hay otro, güey! ¡Pero dale, imbécil! ¡Ay, se cayó la lava! ¡Qué chico tonto! ¡Uy, a huevo! Es que si le daba a Ashley, se moría. ¡No manches, Ashley, corre! ¡Que se caiga ese güey, ya! ¡Ya se caiga! ¡Otra celo, perca! Una cuchillada y luego para adelante. ¿Listo? ¡Vámonos aquí! ¡Ah, ya! ¡Ya quedó! ¡Ay, no, Diosito! ¡Estoy escuchando un regenerador! ¿Neta, me van a hacer, este... curarla? Bueno, ya que vamos a darle una. No, es para que deje de estar de ruidos. Sí se pudo. Sí se pudo, burro. Sí se pudo. ¡Ay, vente! Escuché algo bien culero de repente. Sí, es que ahí viene el culero ese. A ver si de casualidad... Ah, wey, eh. O así se puede. Ah, es un normal. No, pero estos son mis compas. ¡Ay, balitas! ¡Muto gracia! Parece comida para perros. Ay, no, Diosito, perros. No. Y justo empiezan a ladrar los de mi cuadra. Ah, no, es el mío. ¡Cale! Todas mis... armas siempre les falta una bala. Ay, no, sigo escuchando al generador, así que vamos a dejar ahí tantito a Ashley. No, que se venga. Listo, uno. Debo al otro. Pero deja de estar tan pegado Ashley, me das ansias. Tienes que te voy a dar un balazo sin querer. A ver, a ver, ¿pa' dónde? A la izquierda hay una casita, así que vamos a usarla, digo, a esta izquierda. Uy, un cuartito como el Resident 2. Es que es un pendejo. Un chiperro. Mestroso. Ya no hay nada aquí. Vámonos. Come on, Ashley. Leave it to me, Leon. Ábrele, Morrel. Uf, para guardar. Vamos a combinar antes. No vaya a ser que vaya haciendo. Y... Ay, no. Es este, güey. Uf, otra. Igual y hasta me alcanza para el arma. Vamos a... Puedo usarla aquí. Ahora sí va a andar. Armados de valor. Vamos a pelear. A ver, ¿cuántas balas tengo? Rubica de cosa. Bastantes, bastantes. Bastantes. Tengo ya de 61. Bueno, 261 de la temp. Muy divo. Vámonos de aquí. Espera, seguíme. Espera, seguíme. Espera. Vamos a intentarlo. Piiip. Ay, que imbecilia me di cuenta. Otra vez. Espera. ¡Listo! Qué bueno. Es que a mí no me gustan las ensaladas. Yo soy carníporo. Tengo que tragar carne. Tengo que... Me tiene que subir el ácido úrico. ¿Cómo se llama? El que te da la carne. Creo que será así. Esperemos. Si no, habré quedado como un estúpido. A ver... No hay nada ya. Vámonos, pues. ¡Listo! ¡Listo! Ay, no. Ya chocamos. ¿No podías conducir más lento, Ashley? Ay, me espantas. ¡Hora la chiqueo de todos! ¡Piu, piu, 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 piu! ¡Aváncele! ¡Adelante! ¡Piu, piu, 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 piu. A ver si se pa' aquí. Pero bueno, cuando hasta aquí se queda este capítulo.